Jair Bolsonaro vuelve a desafiar las medidas de distanciamiento social por el nuevo coronavirus. El presidente brasileño asistió el domingo a una manifestación de sus simpatizantes en Brasilia, ignorando las recomendaciones de las autoridades de salud de todo el mundo contra las aglomeraciones para evitar contagios de COVID-19. Bolsonaro no se refirió a la renuncia esta semana de su ministro de Salud, Nelson Teich, quien sin cumplir un mes en el cargo presentó su dimisión debido a incompatibilidades con el presidente según una fuente del despacho. El presidente siempre ha minimizado la enfermedad, que ya ha dejado 15 mil muertos en Brasil y más de 300 mil en todo el mundo. Bolsonaro rechaza las medidas de confinamiento por su afectación a la economía y sus seguidores han protagonizado manifestaciones atacando al Congreso y al Supremo Tribunal Federal o pidiendo una intervención militar. Esta es una manifestación legítima en defensa de un presidente electo constitucionalmente. Creo que de esta forma se hace democracia. Con unos 233 mil casos de coronavirus, Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia. Varios gobernadores y alcaldes reportan altos índices de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que amenazan con el colapso del sistema de salud pública. Gracias. 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 Gracias.